Yo creo que es una de las pocas cosas hábiles que puede hacer Maduro porque no es para convencernos de ser chiitas, musulmanes chiitas como al principio creyó que podía influir algo sino son acuerdos que aterrizan en lo de la reconstrucción de la refinería de Cardón, de allá de Paraguanapos y del Palito para poder procesar crudos venezolanos surtidos por la Chevron que ya tiene y la española, no recuerdo cómo se llama para procesar crudos que ahora ya no tendrían las sanciones de Biden y de Estados Unidos para que Venezuela pueda respirar en lo de las exportaciones petroleras refinación iraní de petróleos de la Chevron eso es a lo que vinieron los gringos en esa delegación de hace como mes ese es el acuerdo, tolerar gracias a que, o sea, preveían ya la administración norteamericana que las sanciones contra Rusia iban a afectar por lo menos un buen millón de barriles diarios las importaciones de Estados Unidos desde Rusia o que iban a afectar a Europa, había que rehabilitar algo la capacidad de Venezuela de exportar, de exportar petróleos incluso iraníes, porque puede ser eso también como ahora, mire, una buena parte del mercado petrolero usted sabe dónde se realiza en alta mar, trasegando de un barco para otro bien de los crudos que están comercializando el barco sale de aquí con dos, trescientos mil barriles vamos a suponer, y le echan otro medio millón de barriles en alta mar, de otra procedencia crudos mezclados o crudos de diferencia pero compatibles de distintas procedencias y entonces terminan llegando en eso están combinados las compañías de seguro definitivamente hay un tinglado de factores allí que es difícil comprenderlo pero lo concreto es capacidad de refinación que los dos o dos hitos habían acabado con esa vaina en Venezuela la están rehabilitando esa refinería y ahora con petróleo iraní o petróleo de la propia Chevron norteamericana y de la propia compañía española que se me dio el nombre pueden entonces procesarse esos crudos y exportarse a los Estados Unidos donde tienen garantizado por lo menos hasta un millón de barriles en los próximos años ya podían estar absorbiendo otra vez trescientos, cuatrocientos mil barriles el problema para Venezuela es que tiene una deuda pendiente con el fondo chino ese que se robaron del orden de los tres, cuatrocientos mil barriles diarios que tienen que seguirlos pagando entonces para poder Maduro tener efectivo para robar, necesita poder pagarle a los chinos y poder entonces tener una platica propia que es la que le estaría brindando la gente esta de Chevron, etc. pero nunca, nunca se olviden de que en última instancia el chavismo madurismo es una creación de los globalistas norteamericanos partidarios de la rehabilitación del castrismo y siempre protector del chavismo bajo los globalistas incluyendo Abus nació y se procreó y se desarrolló y llegó a su máxima esplendor el chavismo y el madurismo y el petrismo es parte del mismo fenómeno que tiene abogados en la clase política norteamericana esa es otra historia ya veremos que acumular lo que voy a decir y entonces, amigo Uribe ¿cómo nos dejó llegar hasta aquí? un candidato extapartido medio perdido el señor Rodolfo contra la potencia destructora de este canalla de Petro ¿y qué pasó con su...? está bien, te engañó siendo tu ministro de defensa casi acaba con Colombia y fue el principal baluarte del castrismo y del chavismo en todo el Caribe muy bien, pasó la página pero pusiste a Duque ¿y qué carajo debe Colombia a Duque, Dios mío? mira, eso de dirigir una nación es más complicado lo que la gente cree los cuatro o cinco años de aciertos extraordinarios del doctor Uribe en la conducción de ese país donde se fortaleció lo más sano de la República de Colombia terminó siendo tapado y hundido por las catástrofes de dos de sus electos ¿entiendes? con el voto de Uribe el tal Santos y el tal... ojalá mejore el tino el doctor Uribe en la próxima etapa y que haga de la presidencia del señor Rodolfo si llega a la presidencia algo digno de de las rectificaciones que se necesita la política colombiana de la República de Colombia el señor Rodolfo